Música 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 Si quieres dejar su pana después Música Música ¿Cómo va a llevarse las manos y todo esto? Ay, ustedes a ver en donde han trabajado todo este agua No, 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 no Yo le voy a echar pomada Para que le quite La pomada es muy rica Es rica esa sopa No, pues si quiere preparar con un marioco Ya Yo dije que ya la probé No, no la quiero probar No, no, no Yo sé que si la quiero probar Ah, que si la quiero probar chilla la... No, yo le pido la sopa No, no me sube usted No, no me sube usted No, no me sube usted Tan bello Está rica No, no me sube usted 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 Ah, que si No, no. No, no, no. No, no, no. Lo que te quiere más. Lo que te quiere más. ¿O sí me la vas? Sí. Ay, está lo mismo. Ay, para los niños. ¿A ver qué? ¿Cómo los niños? Pesco. ¡Mmm! ¡Está bueno! ¡Mmm! Súper rica. Vamos a pasar. Esto va para usted. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Mmm! Es que René, el René no sabe. Cuando un día sabe, lo voy a invitar. Para que venga a comer él acá. Toma agüita. Toma agüita, ¿no? No. Toma agüita, mi niño. ¡Qué precioso! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! No, no! Tómalas a ustedes. Voy a ir a ver si le vas a… Sí, yo tengo que ayudar a la paz y a la gente que me hagan por ti. Y me hagan por ti. Solo me hagan por ti. Es que ya no me hicieron nada. Pero sí, me hagan por ti. Y me hagan por ti. Y me hagan por ti. Y me hagan por ti. No, no es que se me hagan por ti. Cómo no me voy a quedar por ti. No me hagan por ti. No, no me hagan por ti. No me hagan por ti. Но no voy a ser en paz. Sí. Por ti. No, no me hagan por ti. No. ¿sabes que le gustó? si, corría la torreta si o si, esta muy grande esta muy grande esta muy grande esta muy grande si sabe y mi foto calibrativa si, esta muy grande si, esta muy grande no me acuerdo si, voy a entonces lo pelearon con los pobres fáciles si, no si, esta muy grande la verdad que usted es la mujer más feliz del mundo yo también yo también soy el mundo más feliz del mundo Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.